Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Eastward, episodio número 26, episodio final ya, hoy lo terminamos y bueno como sabéis en el anterior episodio estuvimos ya en el templo de verdad, una vez roto el espejismo, pero bueno pues Sam y John se separaron, ahora John está solo ante el peligro con su super sartén y bueno vamos a ver si logramos volver a reencontrarnos con Sam y también saber qué pasa con Isabel y con Alba, así que nada vamos para allá, vamos para el episodio final, vamos a darle, venga a ver qué hay aquí, ah mira, esta es Isabel y la otra es Alba, ¿no? Es guapa, ¿verdad? Igual de guapa que cuando la conocí Siempre te envidió, ¿sabes? Viajar por todas partes, vivir aventuras, era su sueño, pero el destino tenía planes diferentes para ella, no tuvo más remedio que convertirse en la protectora de la ciudad de Nueva Presa ¡Hala! ¿Qué cojones? Pero ¿cuántos hay? La madre que me parió, están todos clonadas Ahora sin embargo, por fin es libre, el tren y ella se han fusionado Pronto el miasma purificará a la humanidad, sus hijos surgirán de la fábrica una vez más y ellos serán los que cumplan sus sueños La va a cargar, ¿no? En cuanto a mí, yo me quedaré aquí cuidándola y protegiéndola hasta el fin de los tiempos Seguro que entiendes ¡Ay, Dios! ¿Por qué no puedo permitirte dar un solo paso más? ¡Uy, oh! ¡Me cago en! ¡Buah! Vale, vale, ok ¡Buah! Me va a destrozar A ver si lo puedo ¿Esquivado? ¡Buah! ¡Qué la mierda! No se vale la pena ni... Voy a aguantar, ¿eh? No se A ver... Voy a gastarlo todo Te has hecho más fuerte Sí, pero... Sí, pero... Nada Pero mi determinación está a la altura ¡Mierda! Va, 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 que la tengo Mierda, estoy muerto ¡Buah, tío! Es imposible Tengo que hacer Pero no quiero que me devuelva la vida La verdad Si no me deja, tío No me deja, no me deja Bueno, pues nada Bueno, pues nada No puedo Vale, tengo una Va, va, tengo otra Va, tengo otra Venga, aporrea Y come Mi destino está tan claro ¿Por qué entonces mi espada no? Joder, no se muere Venga, vamos, ahora Es que es una mierda No tener más comida Mierda Me ha pillado, eh ¿Vale? No, hijo de puta No te creo, tío No te creo No te creo No te puto creo Acabas con ella Acabas con ella, asquerosa Suerte que tenía al revivir, eh Suerte que lo tenía, eh Suerte Buah Suerte que tenía al revivir Hostia, tío Esquivarlo era difícil, eh Así que así acaba todo Y aún queda la otra, ¿no? Se acabó, Isa Ya es suficiente Alba, ¿eres tú? Ya has hecho demasiado por mí Alba Los que mueren No deben volver a la vida Pero tú no debías morir Y aún así ha ocurrido Hasta tú sabes Que esas cosas No son yo Guarda la espada Mi dulce caballero Deja que ellos Se ocupen del resto ¿Pero ellos? Hombre, por fin Podía verme a mí misma Isabel, Alba Lo siento muchísimo Que mi otro yo No, ella y yo somos la misma Y he estado haciendo cosas terribles Eres tan dulce como siempre, Sam Salva Ya está Te he recargado las pilas Escúchame, Sam No es culpa tuya Después de fusionarme con Caronte Lo veía todo claramente Y sigo viéndolo Esa voluntad oscura y poderosa Está ahí delante Está intentando controlarte, Sam Y si lo consigue Si es capaz de controlar Por completo tu poder Entonces la humanidad Estará condenada Pienso detenerla Vamos, John Pero el precio Que habrá que pagar No perderé De eso nada Vale Se acabó Parece que estamos Casi en el final ¿No? John Pero ahora es como invisible Ya eso no entiendo Esto no me gusta Es la batalla final John Prométeme Que veas lo que veas Sabrás que esa no soy yo Pase lo que pase Tienes que detenerlos Encontrarás la manera Ya que podrás Vale Vamos a por El final del juego Supongo ya Para que hemos recuperado Superado a Sam Pero bueno En una versión Como Que no es Como Eteria ¿No? Hostia ¿Quién es este? Johnny Definitivo Hola amigos A lo mejor no me conocéis Pero mis hermanos Seguro que sí Me llamo Johnny Pero todo el mundo Me llama el Johnny Definitivo El supertienda ¿No? Antes del combate final Hacéis bien en ser precavidos Como corresponde A unos aventureros Curtidos en mil batallas Ah Vuelvo a tener mis armas Vale Pero una cosa os digo Tengo mercancía De la buena Que os vendrá muy bien A ver que tiene Espacios ya no Tengo todos los posibles A ver que tengo aquí Mira esto Yo diría que no Esto de que te salve Es una purrea Porque al final Si no tienes vida Y tengo chips Vamos a gastarlos ya Mejoramos el engranaje Es lo único que puedo hacer En el otro No tengo piezas Pero bueno Me han dado un logro Más hasta los dientes O sea Todas mejoradas Vale A ver que más tiene El amigo Vale no Pero es que comida Tampoco tengo Espérate Ahora lo miramos Última oportunidad De comprar algo Mira Es que no puedo Ni cocinar No tengo para hacer comida Con lo cual Voy a comprar Todos los sobres De vida Que pueda Porque es lo único Que puedo contar Con ello Lo que pasa es que Lo bueno es que Te los cura a todos ¿No? Pues vamos a invertir En esto Lo de revivirte Cuando estás muriendo Para mí Es una chominada Porque Vale Último guardado Genial Pues vamos a ver Quiero ver Cómo tengo las armas Estas voy a dejar Estas seleccionadas Munición Cómo estamos Espero que esté A tope De munición Bueno Siempre puedo Usar a este O sea que Imagino que me lo habrán dado Todo al máximo Ahora Pero es que El problema es que No lo puedo ver Aquí seguimos Sin poder Usar Nada ¿Qué es? ¿Por abajo? ¿Qué pasa aquí ¿Qué pasa aquí? ¿What? A ver Qué raro ¿Mapa? Nada ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ah Que hay que activar esto Vale Vale Las llaves Las tres llaves Que encontramos Cuando peleamos Contra él Las tres veces Nos dio Tres llaves Es como la trifuerza Un poco Y fuerza Sí, sí Es lo mismo La sabiduría La fuerza Lo tenemos Destino final Aquí ya podemos Disparar Vale 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 a ver que será tengo ganas de saber el boss final que será bueno entiendo que será la parte mala nuestra hostia vale entiendo que habrá que ir por las dos zonas vale genial muy bien curioso esto me gusta aquí creo que está el enemigo a ver para que gastar energía vale hemos destrozado uno entiendo que ahora hay que volver y ir para el otro lado vale bueno perfecto a la siguiente zona ahora a ver supongo que vendrá alguna cosilla ahí a ver a ver que viene bien y ahora sartenazo ala se acabó vale y ahora que hemos roto esto ya podremos destrozar el campo gravitacional poco tonto también esto la verdad muy bien y ahora sí y roto a ver que nos encontramos ya venga va hablaros de historias y vamos a a por lo que importa ya oh 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 vale entiendo que habré que jugar con estos ojos mirado vale vale a a donde a bueno cambiarla a a a a a a a a Ah, míralo. Cuidado. Vale. Cuidado ahí. Bien. Vale. Vale, está bien esta zona. Vale. Cuidado. Bien. Parece que hemos llegado. A ver qué pasa ahora. Hostia, cuidado eh. A ver esto. Vale, ok. Bien. Cuidado. No me distraigan esto. Vale. Oh. Mierda, tío. Espera. Voy a dejar que dispara ahora. Vale, una. No. Vale, por aquí también hay. Vale, vale, vale. Vamos a tomarnos algo. Venga, robo punky. Esto por un lado. Y esto por otro. Ay. No lo habíamos hecho mal eh. Vale. Vale. Es como que hay que ir pasando fases, pero bueno, tampoco se ve tan jodido, ¿no? esto. Aca vuelve a ponerse una Protect Sound. Bien. Vale. Cuidado. Hostia, que injusto, tío. Otra va. Bien. Bien. No puedo. ¿cómo lo hago? pero no puedo no puedo bien algo ha pasado ahora esto va más arriba ahora, no sé, la verdad es que si pierdo tengo volver a hacerlo todo wow no uy mierda ah sí no 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 yo vamos a cargar y ahora otra venga toma ya me he cargado a este lo que no sé que pasará ahora, pero bueno no sé si pasará ahora, por fin ya te tengo, solo un poco más me ha gustado el tipo de combate, John ¿qué tengo que hacer? hola la sartén mágica, chaval la sartén, ¿no? la sartenazo limpio que grande, tío John el héroe esto no se ha acabado tengo que devolverlas, claro tendré que devolverlas vale vale, y si las esquivo un poco va voy a tomarme otro más esto se acaba, amigos ah, vale, ya está y ahora qué última vale vale ahí hostia, no sé qué ha pasado vale a ver vale no esquivo no algo no hago bien ahí, a ver vale, a esto vamos a esquivar y ahora ahí era, joder oh bien bien vamos lanzalas y ahora ah no, que me diga otra cargamos y otra vamos a última bien ahora cuidado mierda no le doy bien vale que no es tan difícil eso realmente oh, esta no me la sabía vale, eran dos venga otra otra vale yo creo que ya es la última pero vaya injustísimo 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 ay, que le tengo que dar no, la he cagado tío, no le he dado a tiempo de malo pues eso me puede haber costado el pasármelo a ver mierda va que putada que putada ahora pero que es que no me da tiempo que dice que tarda mucho en cargarlo no, ya la me ha dado mira son tres vamos a matar que puta mierda tía no, has tardado mucho no puedo imposible que mal hecho está este juego tío ya estoy no tengo nada para curarme tío no puedo ya no puedo esquivarlo no puedo ya no puedo esquivarlo es que no llega que no llega tío ves si no hace eso no tengo nada tarda un huevo encargarlo tarda un huevo tío y encima le va dando a ver vamos a tomarnos uno y le damos aquí a ver ahora mierda puta uno dos tres y ahora ya va a tirarme de todo que no sé cómo hacerlo eso claro pero es que mira fíjate a no sé he dado y que me ha dado tiempo vale pero es que pensaba que no me daba tiempo muérete ya tío ya está ¿no? ya está las fases tiene esto vale se acabó bien ahora sí vamos a descubrir por fin qué pasa voy a quitar la webcam hostia seguro así que pierdo yo cómo has crecido eso no me lo esperaba ay por favor ya está bien de juegos no pienso dejarme engañar otra vez no supongo que no va a volver a funcionar muy bien entonces te lo enseñaré te lo enseñaré verás olvidé decirte una cosa sobre lo que estaba pasando mientras andabas por ahí el miasma ya ha sido liberado no jodas recuerdas este lugar verdad las profundidades de tu antiguo hogar entiendo a la gente a lo mejor los consideras malas personas pero no ni siquiera merecen que los llames así son algo mucho peor a nadie le importa siquiera que te marcharas es como si nunca hubieras existido tan solo caras desconocidas solo piensan que cenarán cierran los ojos como si el desastre no estuviera a punto de devorarlos y aquí está la ciudad que tan desesperadamente intentaba salvar antosa verdad habéis jugado la vida y habéis perdido a una amiga y para qué no habéis conseguido nada y es donde empezó todo donde viven las mejores mentes del mundo pero que han conseguido a fin de cuentas las razones sabidurias no sirven de nada contra el poder absoluto ahora de esta ciudad solo quedan ruinas pobres humanos es demasiado tarde para ellos para que se den cuenta del destino que les espera están a punto de ser borrados por completo de este mundo no esto aún no ha acabado nos hemos metido dentro no tienes la menor idea de lo que estás haciendo también dejarás de existir bueno era algo que era lógico no debía venir aunque no sé qué ha pasado bueno es como que vamos acabado con el miasma y todo esto con ese virus que infectaba la tierra se ha sacrificado Sam por la humanidad ¿no? entiendo yo o John lo vemos a ver qué pasa ha cambiado un poco el pixelado del personaje ¿qué? 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 Muy guapo A ver qué pasa con esto Sí, es como que se desvanece, ¿no? Ella Después del combate se ha fusionado en este ser, ¿no? Pero desaparece En fin, se acabó ¿No quieres despedirte? No hace falta, él lo sabe Sabe que en realidad no me voy a ninguna parte ¿Seguro? Su cara no dice eso Un día volveremos a vernos Vale Y así la esperanza derritió el hielo del tiempo Y el valor quebrantó los grilletes del destino Lo único de lo que no pudieron librarse Fue de una maldición de antaño ¿De la dios? Cuesta decir adiós La barca de la muerte dejó atrás a la humanidad Y la princesa y su caballero Le dieron la espalda a lo que había ocurrido Mientras el denso vacío por fin retrocedía La humanidad emergió de su sombrío refugio Pero las olas tallaron una isla solitaria La marea se convirtió en lluvia, viento y tormenta Antes de desaparecer por fin De sin dejar rastro Era el momento de volver a partir una vez más Sería un viaje nunca antes emprendido Hacia la luz que se encontraba más allá del horizonte lejano Una luz más brillante que ninguna estrella Y si cabe, más cálida que el propio sol A ver Oh, día soleado Eso es de verano, ¿eh? Típico es esa luz El tren al este El tren al este ¿Sabéis quién es, no? Esas botas rojas A las tres ¿Tres qué? Está ilegible, tan borroso Que no se entiende nada ¿Que nadie se ocupa de cuidar este sitio? ¡Qué calor! ¿Hala hubiera traído el bañador? Hala, aquí está Vuelta a empezar Mira quién hay aquí El viejo John Ahí hay alguien Menos mal que no me ha dado por ir a nadar ¿Estás esperando al tren? Me llamo Sam Estoy esperando el tren al este John es eterno, ¿eh? ¿No sabrás por casualidad Cuando llega el próximo tren? ¿Hola? ¿Me oyes? ¿Qué persona tan rara? Ella no nos conoce ¿Estás bien? Parece que hayas visto un fantasma Menuda desgracia ¿Por qué no ha llegado el tren todavía? ¿Por qué no ha llegado el tren todavía? Joder, no es para quejarse ¡Qué calor hace! Vuelta a empezar, ¿no? La historia Mira cómo está todo inundado Realmente esto es ciudad este, ¿no? Pero con el que se ha como inundado todo Como que la aventura vuelve a empezar, ¿no? Muy guapo Muy chulo, muy chulo Muy bueno el juego Bueno, pues ahora sí Terminó La historia muy chula La verdad La verdad es que me ha gustado mucho el juego Me ha parecido muy interesante Así que la verdad es que Bueno, la idea creo que al final queda bastante resumida Con eso que al final Es como que ella vence a su propia parte negativa Y le da otra oportunidad a la humanidad Pero es como que ahora aparece otra vez Y siempre habrá un John para ayudarla Así que nada Muy bien, muy bien La verdad La parte de Sobre todo el juego Lo que más me gusta es la parte Cuando hay Zonas de mazmorras Con puzzles Me parece que están muy bien hechos El tema de poder Jugar ese cooperativo Entre dos personajes Tenerlos que ir intercambiando rápido Me parece muy original Las zonas Las fases Los puzzles que te ponen Muy interesantes Y quizá Si tuviera que destacar algo Que peca un poco el juego Es que Se hace un poco largo En cuanto a A historia Los diálogos que le ponen Quizás muchos son Totalmente innecesarios Y quizá No hacía falta hacerlo tan largo Para llegar a ese objetivo Pero bueno Por lo demás Me ha gustado mucho Una aventura Muy interesante Y nada Vamos a ver si hay alguna cosa Aquí ahora Aparte Si hay algunos Poscréditos No lo sé Vamos a ver Parece que sí A ver A ver Bueno La parte del RPG No lo he hecho De jugar La historia esta De los Personajes estos No me interesaba Nada No me gusta a mí Pero bueno Supongo que también Se podría haber hecho Para llegar a alcanzar Pues un nivel Pero mira Fijaros Hay un poscréditos Mira este es William Papá ¿Y este quién es? Se llamará Daniel Supongo ¿No? Sí ¿Has terminado ya Con las reparaciones? Ah Míralo Sí Me siento mucho mejor Qué alegría Si todo va bien Podremos salir mañana Mañana Ha recuperado la moneda Fin Vale Pueden dejarlo Quizá como que habrá Una segunda parte Del juego Quizás sí No No lo descartemos No lo descartemos Pues nada Ahora sí Final Ya os digo Juego muy bueno Quizá eso A veces un poco largo Los diálogos La historia Pero bien Muy bien Así que nada Nos vamos a ver muy pronto Con otra nueva serie Al canal Y nos vemos Adiós